Esta la hice pa' ir, cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueña de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce, todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que no se siente mía Dile al nobecito tuyo, que conmigo te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que no se siente mía Dile al nobecito tuyo, que eres una porquería Te encaliento mal, 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 te encaliento mal Mami yo me siento tuyo, yo sé que no se siente mía Dile al nobecito tuyo, que conmigo te sientes fría Una cosa te preguntaré, si tienes frío, quién te da calor Yo soy el baño de tu fantasía, nadie lo hace como yo Si te viste bonita es lo que dice nada Y a mí tú me gustas darse maquillar Tú siempre a mí me dices que te tratas mal Y eso lo tienes que acabar Dile que tú vas a hacer, mami tengo una inquietud Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú Que se hace mis joder, yo no te contestaré Sé que me vas a llamar, cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al nobecito tuyo, que conmigo te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al nobecito tuyo, que eres una porquería Que tala y sepa, cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted Te beso un poco más, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú eres una porquería Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú eres una porquería Te caliento más, mamá, te caliento más Mamá, mamá, te caliento más Mamá, mamá, te caliento más Mamá, mamá, te caliento más Mami, yo me siento tuyo Yo sé que estás diciendo mía Y me lo necesito tuyo Eres una poltería Y un insecto Niki, 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 chao Saga White Black La industria Y te quiero ser tu amante